ya mis panas, vamos a comenzar la aventura, hay unos entre unos caballos y unos burros se les ve la pena, hola cómo están espero que se encuentren todos y todas muy bien nos encontramos en un nuevo blog para este canal, vamos con mi hermano en una nueva aventurilla vamos a vamos a subir el cerro por una quintésima décima ve yo creo el cerro la cruz pero con más calidad antes subíamos con con full hd y celular ahorita 4k para adelante, me cansé bueno bueno mi gente no equivocamos, nada, íbamos a irnos por el camino de la antena obviamente que más corto como este pero no vamos a ir por la vuela del caparra, el camino largo para disfrutar un poquillo para llegar primero al cartel obviamente y después a la cruz bueno, no sucesito y tú, una paja, no vamos a subir nada porque me cansé vamos de vuelta para la casa bueno esta en la casa por hermano 4, 4 ¿se me olvidó la bolsa? Tráganme una ambulancia por favor Está bonito esta hueá Este paisaje Me gusta ver este pájaro hermano ¿Verdad? Y este pájaro ¡También! Ya se lo he visto ya Mi gente, estamos aquí Agua al alcapar Separa y recicla tus residuos Acá debe haber caído agua hermano ¡Ahí hay agua! Ya hemos llegado aquí Al agua del alcapar Y nada, está bien Que bien esta hueá A mi me ha costado galetas Sinceramente Son Harto kilos 100 Por decirlo así Subiendo Y nada Aquí estamos Cuidándole Está hermoso El sonido acá de la naturaleza De los pájaros De todo Y es rico igual porque Pucha años Que no subía al cerro Sinceramente La última vez fue en el 2021 Y llegué hasta aquí nomás No fui culo de subir a la cruz nuevamente Agüita Ya Ya mi gente Los volvemos a abrigar Porque hace un frío de puta madre aquí Vamos por las señales que dice trequines ¡Está helado! ¡Está helado Juan! Y aquí empezamos a alentarlo Obviamente Sin dejar nuestro Seguro Así que ya esta mierda Este Palote De cactus Pero bueno Hay pasada Un puente de Piedra Ya Me atierro las bolas Me las desinclo bro La espinilla Estamos un poquito perdidos mi gente Por acá Pero Estamos haciendo nuestra propia ruta Dos semanas después Mi gente estamos para el pico O sea yo Me duele mucho La La planta De los pies Demasiado Nunca me había doliado O sea cuando juego a la pelota Me duele Pero Y ahora cuando Estamos en esto Me ha doliado caleta Estamos creando una nueva ruta Ya que debíamos haber tomado el otro camino Pero bueno Ya Ya llegaremos La primera meta del cartel Después la cruz Y ya Y ya estamos listos Después bajar por el camino rápido Un poco inclinado pero Con cuidado Pasando por todas las Wea Hasta que te encontramos culiao Que mala ruta Que mala ruta Mira Que pal chuto Ve que si todo tu gorro hermano Tienes pina A cargarnos Y tenemos que encontrarla A subir entonces Vamos hermano Esto lo hace divertido hermano Las dificultades Estuvimos que Estuvimos a punto de irnos para la casa Mi gente estamos Estamos contentos Porque Encontramos el camino De vuelta Así que Vamos bien Bueno Esto Es bueno que pase A veces Las dificultades Para que igual La cosa sea más entretenida Sinceramente Tomamos el camino equivocado Nos confundimos Pero ya Lo agarramos de vuelta Lucha Si Encontramos Si Una La Encontramos Encontramos Que Encontramos Encontramos atletas hay falta todavía no pero estamos en el camino así que vamos bien primera misión a chicar ahí, al cartel me comparen tomando cafecito en medio de la ruta espectacular esto va hermano, está tan hermoso aquí nada vaya madre Mi gente Cada vez más cerca De nuestro primer objetivo El cartel Si Hubiéramos tomado la ruta correcta Con mi hermano Y estaríamos en la casa Con unas jaquetitas Pero bueno, disfrutemos de esta cosa Let's go, let's go Que lindo Mi gente, primer objetivo Por fin Mis panas El cartel Dios mío Dios mío, Dios mío Estamos aquí Un video más, mi gente Un video más, mi gente Pa' perder el tiempo Que se siente Haber llegado aquí al cartel Y Salgo y salgo Y haber Perdido muchas horas Por la equivocación La cual es terrible La cual es terrible La cual es terrible lo que voy a hacer Izquierda o derecha Siempre es derecha Siempre es derecha Ni cagando izquierda Porque Que más pa' la cagá de arañado El gorro está pa' la cagá Así que Nunca más izquierda Derecha nomás Esfuércate Y logra todas tus metas Ahora vamos a Descender A la cruz Me estábamos preguntando Con mi Con mi hermano aquí Que Cómo habrán traído Este cartel aquí Son hartas partes Pesadas en realidad Oh Corre el río Corre el río todavía ya Corre el río todavía Mi gente Estamos en la cruz Café Bueno Estamos ya Casi finalizando Esta aventura Y nada Espectacular Todo esto Aprovechando que está verde Se ve todo muy lindo Y nada Ojalá que se mantenga así Durante mucho tiempo Epa El regador La cruz Figura legendaria De los Cavildanos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!